CREATIVIDAD DIFERENTES ARTISTAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS INDIVIDIA DEDICADO PARA MODELOS Y ACTORES DONDE HABÍAN ACTUACIONES, FOTOGRAFÍA, CASTICS, ETC. Hola, Barcelona, yo soy Mónica. Hola, muy buenas tardes, me llamo Miriam. Estamos en New Spite Art en Poblenou y esto es Meeting Talents. Un espacio de co-working entre actores, modelos y productoras. Y hoy vamos a tener charlas, conferencias, una zona de fotocall y dos conciertos. Vamos a empezar pronto. No te lo pierdas.